Hermanos, hoy queremos pedir a Dios la sabiduría necesaria para manejar con éxito nuestras finanzas, y que a través de su infinita sabiduría, éstas puedan multiplicarse y prosperar. Quédate hasta el final de la oración, para que con nuestras voces unidas, Dios nos escuche y atienda. Esto es Palabra del Señor. Hermanos y hermanas de esta bella comunidad, hoy queremos hacer una oración que resuene por todo lo alto, a lo largo y ancho del Reino Celestial, para pedir a nuestro Padre que no nos permita caer presa de deudas y carencias, especialmente ahora que las cosas se han encarecido y nos cuesta más trabajo llegar a fin de mes y cubrir todos los gastos del hogar. Pero sabemos que aquel que confía en Dios, obtendrá prosperidad y abundancia. Y hoy nos acercamos a Dios para que sea Él quien nos brinde los medios de salir adelante, que nos dé la sabiduría de aprovechar las oportunidades que se nos presentan, si son enviadas por Él. Pidamos la bendición de Dios para que nuestra petición de hoy sea escuchada y respondida con prontitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias te doy por escucharnos este día y por darnos los medios de que a nuestras manos llegue el dinero de forma honrada, fruto del esfuerzo y la dedicación. Te pido, Señor, que cuides y resguardes cada uno de mis bienes, que sean para grado de tus ojos y para cubrir las necesidades mías y de mi familia. No permitas que me sea arrebatado de manera injusta. Antes bien, cuídame de ejercer malas decisiones de inversión o de gastar inútilmente los recursos que tú me permites recibir. En lugar de eso, multiplícalo, pues tú bien sabes cómo me cuesta ganarme cada una de esas monedas. permíteme compartir con mi familia y con el necesitado y que cada céntimo ganado sea para grado tuyo, Señor. Por favor, Padre, atiende a mis hermanos que hoy han dedicado unos preciosos minutos de su tiempo para rezar conmigo. Ellos también tienen mucha necesidad y sus familias dependen de ello. Te pido vehementemente que los escuches y ayudes. Tú mejor que nadie conoces la situación particular de cada uno de ellos y la verdadera necesidad que existe en sus hogares. Permíteles recibir, aunque sea un pedacito de tu infinita misericordia y de tu abundancia sin límites. Como hombres y mujeres imperfectos que somos, sabemos que no somos merecedores. Por eso nos acercamos a ti, por la intercesión de tu Hijo Jesucristo, y te agradecemos que nos escuches y respondas nuestras peticiones. Amén. Oración para bendecir el dinero. Con tu misericordia, Padre, mis problemas económicos te ofrezco para que me bendigas con tanta luz y omnipotencia. Por eso hoy te invoco en mi afán de obtener favores de tu gloria celestial. Te pido me ayudes en pobreza y en abstinencia de recursos materiales. Que me vuelques en tu seno toda suerte de fortuna y prosperidad. Tú que eres espléndido, cual astro sol que me ilumina, bendice estos frutos para que no pierdan su valor, oh Padre mío. Necesito que bendigas mis alargos para que no caiga en carencias y miseria. Haz de mi esfuerzo la inversión para mis hijos y mi familia. Y usaré tales recaudos para bien de mis finanzas. Pagaré todas mis deudas atrasadas y cubriré necesidades imperiosas en mi vida. Oh Señor, maravíllame desde tu estrella. Protege a este siervo y bendice mis recursos. Oh Padre, templame con tu calor y omnipotencia. Y que nadie me despoje de tu luz maravillosa. Auxilio con fervor te pido para usar el dinero que te ofrezco. Bendíceme y protégeme como siempre para que yo pueda ser caritativo con hermanos que carecen de sustentos. Dar ayuda al que no tiene está en mi causa, oh Señor. Ayúdame a ayudar al desvalido. Multiplica y consagra mis esfuerzos a esta ofrenda que te doy humildemente, oh Señor de las alturas. Jamás me niegues tu abundancia y enséñame tus caminos claramente, sin mentiras ni soborno. Cuida estos billetes que están en mis manos. Son recursos para insumos y carencias reprimidas. Mi corazón abierto está a tu indulgencia, oh Señor. Señor, la providencia está en tu alma y yo espero las palabras adecuadas desde tu misericordia y salvación, oh patrón de las alturas. Amén. Si tú estás pasando por una seria necesidad de obtener la bendición de Dios para hacer frente a tus gastos, repite esta oración por las mañanas durante diez días, confiando con toda nuestra fe en la sabiduría que el Señor nos dará para manejar nuestras finanzas y encontrar los medios de aumentar nuestra economía. Finalicemos ahora con un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad, escríbela debajo de este video y asimismo, realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes. para que nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre. diariamente estamos leyendo los comentarios y rezando por ustedes, nuestra amada comunidad. Por eso, por eso, si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino, hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú, puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación. Si te gustó esta oración, esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad, déjanos un me gusta. Con cada pulgar arriba que tú nos regales, nos estarás ayudando a que el video sea más difundido y este mensaje pueda llegarle a más personas. Finalmente, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad Palabra del Señor, suscribiéndote a nuestros canales, tanto en este canal de oraciones católicas, como en nuestro nuevo canal de evangelios y oraciones diarias, para que empieces tu día con un mensaje de agradecimiento y de amor a Dios. Recuerda activar la campanita en los dos canales para que cada mañana al despertar tengas en tu celular la oración del día. Que Dios te acompañe en esta jornada y que cubra con mil bendiciones tu camino. Y recuerda compartir diariamente la Palabra del Señor. Deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que puedas gozar de la abundancia de Dios en todas sus formas. Por eso hoy te hemos traído esta oración para elevar una plegaria que traiga bendición económica a tu vida. Esto es Palabra del Señor. Deseamos que tu vida y la de todos los hermanos y hermanas de esta hermosa comunidad de oración sea plena y se llene de las bendiciones que Dios nos envía en abundancia. Hoy te acompañamos a elevar esta plegaria y te invitamos a dejarnos tu petición debajo del video. Diariamente leemos los comentarios e incluimos a todos ellos en nuestra oración diaria. Solicitemos la bendición de Dios para que nuestra petición sea escuchada y respondida. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios Padre Supremo que llenas nuestra vida de abundancia y belleza nos acercamos a ti en este día para solicitarte desde el fondo de nuestro corazón que derrames tus bendiciones sobre todos nuestros hermanos. Por favor Padre permíteles disfrutar de tus dones en abundancia para que puedan gozar una vida plena con sus familias. Te pedimos Padre dales bondad dales amor dales salud y dales el dinero necesario para que puedan cubrir sus necesidades que tú mejor que nadie conoces. Por favor Padre te pedimos humildemente que nos des la fortaleza y el discernimiento necesario para poder aprovechar todas las oportunidades que tú nos brindas y multiplicar tus dones. Permítenos ser tus emisarios y así como Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a la multitud. Que podamos multiplicar aquello que tú nos ofreces para que no tengamos carencias en nuestra vida. Te rogamos multiplicar la bondad la paz el amor el dinero y sobre todo la humildad para servir a nuestros hermanos y perdonar a quienes nos desean algún mal. Te hacemos llegar esta petición Padre no por méritos propios sino a través del sacrificio de tu único Hijo nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Oración para multiplicar el dinero Dios Todopoderoso en este día te pido con inmensa fe amor y devoción que tengo hacia ti y que mi familia también tiene para que con esta oración de petición nos envíes una ayuda financiera ya que atravesamos momentos difíciles y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca. Señor el día de hoy oro yo solo pero mañana será una familia completa pidiendo tu misericordia para con nosotros para sentirnos un poco más aliviados y así poder pagar deudas pendientes. tener tener solo un poco más de dinero a nuestro favor y recuperar la paz y la tranquilidad. De antemano te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros. Sé que nunca apartas tus ojos de esta familia por eso debes saber por eso debes saber los momentos duros que estamos atravesando y lo preocupado es que nos sentimos con esta situación. Gracias Padre y espero escuches mis súplicas por los siglos de los siglos. Amén. finalicemos esta oración acompañándola con un Padre nuestro un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y por favor perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es con ti bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Si tú estás sufriendo por esta situación o alguien de tu familia sufre los estragos de una crisis o un nudo lanzados en su contra reza esta oración por catorce días con fe profunda deja tu petición debajo del video para poder incluirte en nuestros rezos diarios y si tú conoces a alguien que necesite protección alguien de tu familia algún amigo o amiga alguien conocido por favor compárteles este video para que al igual que tú puedan pedir a Dios que les permite encontrar los medios para salir de esta difícil situación y que Dios bendiga cada una de las acciones que tomen hacia la salida de esta crisis en que se encuentran por último si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta un pulgar arriba que tú nos regales nos ayuda a que el video sea más difundido y nuestro mensaje pueda llegar a más personas que Dios te acompañe y llene de bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor ante la desesperanza recuerda que tenemos a Dios y quien confía en Él con verdadera fe no temerá infortunios ni desventuras elevemos hoy una plegaria juntos para pedir que la bendición divina inunde nuestras vidas esto es palabra del Señor queridos hermanos en estas épocas donde uno escucha hablar de crisis y enfermedades es más importante acogernos al único poder que puede vencer a todo tipo de demonios y problemas somos hijos amados del creador del dueño de todo el oro y la plata del mundo dueño de todo lo creado y lo no creado y Él no dejará sin atender nuestras peticiones cuando estas son realizadas con fe verdadera y devoción es por eso que hoy queremos pedir la bendición de Dios para que las peticiones que nuestra comunidad realice sean elevadas a sus oídos y vean una pronta respuesta en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendito Padre estamos muy conmovidos por notar tu mano santa en todos los logros que conseguimos gracias Padre por impulsar esta pequeña comunidad que en solo unos meses hemos pasado a ser más de 150 mil hermanos que diariamente nos reunimos a ensalzar tu nombre y a reconocer tu inmenso poder e influencia en nuestras vidas te agradecemos porque tu Espíritu Santo es el que nos guía y a través del cual nos das la inspiración para día a día cumplir tus mandatos y ejercer tu voluntad pero también Padre día a día leemos de hermanos que están atravesando por problemas financieros y problemas de salud problemas con su familia o en el trabajo sabemos que esto puede quitarles el sueño y afecta la calidad de vida de sus familias y eso nos duele en el alma por eso nos acercamos a ti Padre y queremos pedirte que los protejas y los ayudes tú sabes quienes necesitan más urgentemente de tu ayuda y sólo tú conoces el plan que tienes para ellos pero te pedimos que si puedes evitarles el sufrimiento les tiendas tu mano para que sanen sus vidas y sientan el calor de tu abrazo en su momento de desesperación te pedimos esto no porque seamos merecedores sino a través del amor de tu hijo Jesucristo quien vive y reina por los siglos de los siglos amén oración poderosa al Espíritu Santo para atraer el dinero Espíritu de Dios omnipotente cúbreme de tu misericordia y no permitas que me falte el dinero imprescindible para que pueda disfrutar de la vida como una persona de bien una persona trabajadora lo merece te traigo esta plegaria tan sentida para que me escuches para que lo pienses mis riquezas han caído de repente mis finanzas no las puedo controlar Espíritu Santo estoy sumido en un desbarranco que no para de acechar tú eres mi guía más divina y tu palabra habré de tomar como la enseñanza más certera para no bajar los brazos y luchar el dinero no lo es todo pero tú Espíritu y guía sabes que lo material forma parte de la dignidad del hombre de su propio sustento y de su realidad necesito acrecentar mis fortalezas mis ahorros ya no están dame por favor Espíritu de Dios la abundancia que hoy ansío el monto de dinero que necesito te agradeceré por siempre y guardo plena confianza en tu gesto y tu clemencia Espíritu divino seré el eje de virtud en donde descansará mi rezo pleno de humildad y de gratitud te rodearé de oraciones en donde habré de plasmar toda la alegoría del cristiano vemente que con toda gratitud su plegaria rezará Padre celestial en el divino Espíritu Santo dejo mi petición siempre realzaré tu nombre con fina devoción hazme el favor que te pido junto a los ángeles oh Dios y llevaré cual broche tu nombre prendido en mi corazón ilumina mis finanzas y dales tu bendición para que mañana encuentre más dinero en un rincón prometo no derrocharlo ni dejarlo sin cuidado los billetes que me traigan tu milagro confirmado serán mi gran alegría y mi dicha sin igual loado Espíritu Santo Dios de Israel siempre serás mi verdad amén esta oración se repite durante siete días seguidos o si la petición es desesperada se repetirá durante nueve días y se acompañará con un Padre Nuestro un Ave María y un Gloria Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y asimismo realiza una oración por aquellos hermanos que han dejado su petición antes para que nuestra voz colectiva sea escuchada y se ve amplificada a los oídos de nuestro Padre diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes nuestra amada comunidad por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú puedan acercarse a Dios y puedan solicitar su intervención de ayuda para salir de su difícil situación si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta un pulgar arriba que tú nos regales nos estará ayudando a que este video pueda ser más difundido y este mensaje pueda llegarle a muchas más personas finalmente queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad palabra del Señor suscribiéndote a nuestros canales tanto este canal de oraciones católicas como nuestro nuevo canal de evangelios y oraciones diarias para que empieces tu día con un mensaje de agradecimiento y de amor a Dios recuerda activar la campanita en los dos canales para que cada mañana al despertar tengas en tu celular la oración del día que Dios te acompañe en este bello día y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor oración poderosa para que el dinero llegue a ti cancela todas tus deudas con esta poderosa oración recuerden esto el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará segundo Corintios nueve seis por favor búscate un lugar tranquilo relájate y déjate y déjate por esta poderosa oración amado Dios creador del cielo y de la tierra hoy necesito de tu poder de atracción para que el dinero venga a mí envíame tu sabiduría divina para que pueda administrar bien todo lo que me vas a dar que vengan mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe sé que tú derramarás tus bendiciones yo te agradezco y ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglará mis deudas prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario que el dinero venga a mí todos los días necesito una señal mi Dios dame un sueño una visión de cómo generar la abundancia que estoy precisando confío en tu poder para tu honor y gloria haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz la felicidad y que tenga mucha prosperidad quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero mi infinita fe hacia ti hará que pueda cambiar todo aquello que hoy me aleja del bienestar que ansío porque sé que no merezco estar así mi señor sé que me quieres pero yo mucho más a ti por favor tráeme la solución a mi sed y hambre sé que el dinero no es lo más importante pero mis necesidades son extremas y no encuentro la solución para que entre en mi hogar ese dinero extra que tanto preciso y me es urgente conseguir para aliviar esta dura situación de carencias y poder hacer frente a todo lo que debo dueño del oro y la plata tú que sabes cómo resolver todo problema hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes lléname de dicha y felicidad de progreso y éxito en todo lo que me proponga en todas mis inversiones o negocios que funcionen perfectamente y la buena suerte sea mi compañera que reciba considerables beneficios en todos los emprendimientos de mi vida y así consiga todo el dinero que me hace falta para salir de tanto estrés sin necesidad y pueda pagar así todas mis deudas pues los pagos no me apremian y mi economía ha tocado fondo resguarda mis finanzas de aquellas cosas donde se gastan innecesariamente quiero que mi capacidad económica alcance para lo que Dios quiera pero nunca para complacer al mundo ni a los pensamientos del mal solo te pido señor que nunca dejes a mi familia sin nada que comer pido porque siempre nos favorezcas con el alimento y el dinero necesario pues solo tú eres capaz de siempre ayudarme y darme tantas bendiciones tú mi Dios serás el que me ayudes a gastar y me guiarás para que no eche el agua mi dinero para que con el entendimiento que me darás mi capital dure un poco más y nunca lo malgasten cosas que a ti te disgustan me guiarás me darás la sabiduría el poder la creatividad las ideas los recursos abrirás puertas para hacer negocios abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente si es un empleo te digo amén si es una provisión milagrosa te digo amén a toda bendición que venga de tu mano te digo amén y si ves que el enemigo me acecha o las envidias las difamaciones o las malas personas me están causando pérdidas por favor libérame y no permitas que reciba maldad alguna te ruego ahuyentes todo lo que me perjudica mi bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en mi vida todo lo que hace que no pueda abundar en dinero y me hace perder el sueño y la estabilidad en especial te pido ayuda en lo siguiente que preciso solucionar con urgencia a continuación cierra tus ojos y pídele específicamente a Dios en que precisas ayuda y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Jesús de misericordia sé que eres mi guía y protector que has estado cuidándome desde el día que nací por tu gracia te doy infinitas gracias y te pido ayuda permíteme pagar cada una de las deudas que me aquejan ayúdame sé tú la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor destreza gracias por estar conmigo por escucharme y ayudarme no dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten tú que también viviste como nosotros siempre ayudando al necesitado ahora que estás en el cielo cuidándonos a todos hoy necesito de tu mediación para que la prosperidad nunca me falte se abran mis caminos y que el dinero venga a mí te agradezco de antemano tus bendiciones te doy las gracias señor por cumplir mis peticiones y por las infinitas bendiciones que están por venir porque el poder del rezo con fe de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa desde hoy el dinero se sentirá traído a mí y será como un imán indestructible gracias señor en el nombre de Jesús amén amén y hoy me despido con segundo corintios 9 que te dejará mucha sabiduría recuerden esto el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunden ustedes como está escrito esparció y dio a los pobres su justicia permanece para siempre el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos sino que también redundan abundantes acciones de gracias a Dios en efecto al recibir esta demostración de servicio ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios gracias a Dios por su don inefable amén 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 de la suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer 7 salmos para que el dinero abunde en tu vida salmo 57 Dios es bueno conmigo apiádate de mí oh Dios apiádate que en ti pongo mi confianza bajo tus alas me refugiaré hasta que pase la desgracia invocaré al Dios altísimo al Dios que es bueno conmigo me salvará desde el cielo y humillará a quien me acosa Dios enviará su amor y verdad estoy tendido entre leones que devoran a seres humanos sus dientes son lanzas y flechas es su lengua una espada afilada oh Dios alzate sobre los cielos alza tu gloria sobre la tierra entera a mis pies tendieron una trampa y todo mi ser quedó abatido delante de mí cavaron una fosa pero ellos mismos cayeron dentro mi corazón está firme oh Dios se siente firme mi corazón voy a cantar voy a tocar despierta corazón mío despiértense en cítara y arpa que yo despertaré a la aurora te alabaré entre los pueblos señor te cantaré entre las naciones pues tu amor llega hasta el cielo hasta el firmamento tu verdad oh Dios alzate sobre los cielos alza tu gloria sobre la tierra entera cierra tus ojos y pídele a Dios que traiga abundancia a tu vida pídeselo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando estos poderosos salmos para el dinero salmo 144 tú das la victoria a los reyes bendito sea el señor mi fortaleza que adiestra mi mano para el combate mis dedos para la guerra él es mi bien mi baluarte mi defensa y quien me salva el escudo que me sirve de refugio el que me somete a mi pueblo señor que es el ser humano para que lo cuides él siempre mortal para que pienses en él el ser humano se parece un soplo su vida es como sombra que pasa señor inclina los cielos y baja toca los montes y que echen humo lanza rayos y dispersalos envía tus flechas y destruyelos desde el cielo extiende tu mano líbrame sálvame de las aguas turbulentas de la mano de gente extranjera pues es mentirosa su boca es engañosa su diestra señor te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti con un arpa de diez cuerdas tú que das la victoria a los reyes tú que salvas de la espada mortal a tu siervo David líbrame y sálvame de la mano de gente extranjera pues es mentirosa su boca es engañosa su diestra sean nuestros hijos como plantas que en su juventud van creciendo sean nuestras hijas pilares tallados que sustentan un palacio que rebosen nuestros graneros de toda clase de granos que las ovejas aumenten por miles por millares en nuestros campos que vayan bien cargados nuestros bueyes que no haya brecha ni grieta en la muralla que no haya gritos en nuestras plazas feliz el pueblo que esto tiene feliz el pueblo que al Señor tiene por Dios Salmo 140 Sálvame de los violentos Señor líbrame del malvado sálvame de los violentos de los que traman maldades en su corazón y sin cesar maquinan guerras afilan sus lenguas como serpientes sus labios esconden veneno de víbora Señor guárdame de la garra del malvado sálvame de los violentos los que traman hacerme caer me ponen trampas los soberbios extienden una red bajo mis pies junto al camino me tienden lazos yo dije al Señor mi Dios eres tú escucha mi voz suplicante Señor Dios mío mi fuerza salvadora tú proteges mi cabeza el día del combate Señor no cumplas los deseos del malvado no dejes que sus planes prosperen no permitas que se enorgullezcan aquellos que me cercan antes bien que su propia maldad les sirva de castigo que caigan sobre ellos brasas ardientes que sean arrojados a cimas de donde no salgan que quien calumnia no perdure en la tierra que la desgracia golpea al violento sin cesar sé que el Señor hará justicia al humilde defenderá el derecho del pobre los justos alabran tu nombre los rectos vivirán en tu presencia vuelve a cerrar tus ojos y pídele a Dios nuevamente que la abundancia entre en tu vida que el dinero nunca sea un problema para ti confía pídeselo de corazón salmo 41 sé que me quieres feliz quien atiende al desválido el Señor lo salvará en el día adverso el Señor lo protegerá le hará vivir feliz en esta tierra y no lo dejará a merced del enemigo el Señor lo conforta en el lecho del dolor le devuelve la salud si está postrado yo dije Señor apiádate de mí cúrame pues he pecado contra ti mis enemigos auguran mi desgracia cuando morirá y desaparecerá su nombre si uno viene a verme habla fingiendo guarda para sí el engaño y al salir fuera lo cuenta cuantos me odian murmuran juntos de mí maquinan contra mí una desgracia un mal devastador lo invade se acostó y no volverá a levantarse hasta mi íntimo amigo en quien confiaba el que comía de mi pan me ha traicionado pero tú Señor apiádate de mí restableceme que yo les daré su merecido por esto sé que me quieres mi enemigo no puede cantar victoria por mi rectitud tú me sostienes y por siempre me mantienes ante ti bendito sea el Señor Dios de Israel desde siempre y para siempre amén 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 salmo 15 señor quien podrá habitar en tu tienda señor quien podrá habitar en tu tienda quien podrá morar en tu monte santo el que camina con rectitud practica la justicia y es sincero en su interior el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni humilla al quien tiene cerca aquel que desprecia al perverso y respeta al que es fiel al Señor aquel que jurando en su perjuicio no se retracta el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así se comporta jamás sucumbirá salmo 23 el Señor es mi pastor el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace descansar junto a aguas tranquilas me lleva el Señor me reconforta me conduce por caminos rectos haciendo honor a su nombre aunque camine por valles sombríos no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me sosiegan ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa el bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin toma aire profundamente y vuelva a pedirle al Señor que en tu vida la abundancia llegue a ti que nada falta en tu hogar ni a ti ni a tu familia salmo 49 no perdura el ser humano por su riqueza escuchen esto todos los pueblos oigan cuantos habitan la tierra el pueblo llano y los nobles los ricos y los humildes proclamaré palabras sabias serán sensatas mis reflexiones prestaré atención al proverbio expondré con la cítara mi enigma porque he de temer el tiempo adverso que me cerque la maldad de mis rivales de aquellos que confían en sus bienes y de su inmensa riqueza se jactan pues nadie puede redimir a otro ni pagar a Dios su rescate es tan alto el precio de su vida que siempre le falta algo seguirá vivo por siempre acaso no verá él la tumba he aquí que también perecen los sabios lo mismo que mueran los necios e ignorantes y dejan a otros sus riquezas piensan que sus casas son eternas que son perpetuas sus moradas que para siempre dominan las tierras pero el ser humano no perdura por su riqueza como los animales mueren igual a él este es el destino del que en sí confía el porvenir de los que hablan satisfechos se dirigen al reino de los muertos cual rebaño al que la misma muerte pastorea de mañana lo someten los íntegros mientras su imagen se desfigura en el reino de los muertos lejos de sus palacios pero a mi Dios va a rescatarme de la garra del reino de los muertos si él me llevará consigo no recelaré si alguno se enriquece se aumenta su prestigio en su casa pues al morir nada podrá llevarse su prestigio no descenderá tras él mientras él viva se felicitaba diciendo te admiran porque has prosperado marchará junto a sus antepasados que ya nunca más verán la luz no perdura el ser humano por su riqueza como mueren los animales igual él amén si estos salmos te han gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oria jungle 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 audio jump 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!